Animando, albando, siempre improvisando Ya tu sabes que soy el cinta negra en el rango Como Gardel en el tango Agarrando el sartén por el mango Y no robando un banco, disculpen si me tranco Saco las patas del fango cuando yo les hablo No crean que soy Dios ni el diablo, ni el diablo ni Dios Si no es simplemente lírica real la que sale por mi voz Yo voy a comerme frijoles con tajada y arroz En el almuerzo, para después poder sacar un verso Con power, con fuerza Y haré que los muertos, incluso en la tumba, se recuerzan Para pasarme en la energía necesaria Y representar a todas las áreas indumentarias Varias son las líricas que tengo yo en mi clínica Ya tu sabes bien que la pista repica Pero recuerdo cuando se caían los pits en la pica Y aquí se verán como con mi dedo indica Y no se mortifica ni se complica el cambio Más bueno que el pan diario Representando a todos los barrios Y por qué no a las urbanizaciones Que también siguen nuestras canciones Y en las confesiones nos dicen Que quieren cambiar su forma de ser Y al parecer por eso me acusan con Lucifer Pero cómo no si yo mismo lo digo Porque a ver yo soy mi propio mejor enemigo Y también mi mejor amigo Y por eso sigo Ya tu sabes que esta pista yo la justigo Y la castigo Le doy hasta por el ombligo Todo lo que rimo son cosas que la pienso y la digo Porque primero pienso luego existo Me importa poco como me he visto Siempre insisto Canto yo distinto Me muevo por instinto Nunca voy haciendo finta Ni tirándome a la pinta Meto quinta en la velocidad Variedad es mi cualidad Puede llamarlo animalidad artística Que no salen los periódicos Mis bolos son a precios módicos Moncólicos No vengan a hablar si les doy cólicos Si los sofoco Saben bien que solo al hip hop invoco No me vuelvo loco Ni formos a perroco Simplemente canto lo que sale por mi coco Yeah Yeah La cordella ahí Can Cerbero Randy en el instrumental Bueno tengo mas Si es que la pista Tengo que decir que esta saltando Porque eso fue un virus que me agarró En serio No es la maquina No 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 Si agarró un virus en el disco duro Y por eso tiene los errores Eso es saltadero igual No no son errores Solo características Esta pista no es que esta pegada Sino que es una pista mística Tengo mas Tengo mas Tengo mas Mira A ver a ver Que es lo que hay Que es lo que hay por ahí A ver suelo un poco A ver si A ver si Hey yo Entro a ver que sale Cual es mi nombre Bueno el chamo Gonzales Cuanto tiene Cuanto vale Así dicen en la calle No quiero hablar De los detalles Así que ensayen Para que luego no fallen Y no se estrellen Contra las paredes Cuando caigan en las redes Hablar en los foros Repitiendo lo que dicen todos Como loros Pero por mis foros Se respira Puro hip hop De verdad Y de verdad Todo lo que digo Rima con realidad Ya tu sabes como es que lo hago En esto soy un vago Muchos piensan Que soy un brujo O que soy un mago Eso para mi es un halago No es una ofensa Suelto líricas al frente También en reversa Para que se convenzan Que mi palabra pesa Pues muchos se confiesan Que con mis letras rezan Pero yo no soy Un ídolo Porque no quiero súbditos Como dije En un tema por ahí Inaudito Esto no está escrito Mi flow es exquisito También es explícito Y lo admito Muchos me ven como un mito Otros como un maldito Otros como un bendito Otros como un chamito Otros como un satánico Que causa pánico Otros que simplemente Del beat soy un mecánico Que aprieta cada tuerca Que toca cada puerta Que canta para las vivas Y las muertas Para los muertos Y los vivos Yo escribo Y las realidades De la calle Las describo Frase por frase Detalle por detalle ¿No lo ves? Fluyo en el beat Yo como un pez Como un juez Y también como un culpable Como si fuese yo Un samurái Con el sable En aquellos tiempos Donde era muy difícil La vida Oh, son los tiempos De ahora Es igual, querida Así que sigamos Para el frente Siempre inteligente Haciendo rap Consciente Y consciente De cuán inconsciente Puede ser a veces De donde saca las pistas Mio Esas pistas No las tengo ni yo Amigo Pues no Porque yo soy un friki Soy un friki De los beats Soy un friki Así que sigamos